Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y boco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente A orden de Nahuel, ya inicia, ya inicio Devuelve Correa Saca Juan La pelota que le queda servida A Scarici, Valemos tiene arco Benja Floriari finalmente La movieron todas Se viene ahora Peque Este es Farías El cambio para Lemos que parte habilitado Se viene Benja, quiere dominar Finalmente le va a quedar Kerenci Cerca, cerca, cerca Schmidt, este es Luis La pelota para Irasoki que le pega Irasoki Golazo Golazo de Bruno Irasoki Le dieron libertad Peña de arco, no dudó el número 4 Que fue en el 1 a 0 En 21 minutos de este primer tiempo Correa, la pierde y gana Pardo Atención, tiene arco Pardo Cerca, tomate, Santi Esperan muchos cabeceadores Sánchez, Lemo, Farías en el área El centro La pelota queda bollando Gol Offside Finalmente Parroli Travesaño Se salvó Argentino Tiziano La pelota para Pardo Y atención Pardo Se viene Santi Pardo que la sigue teniendo Se enredó solo Se viene Pardo Correa Se viene Thiago La pincha para Benja Y parta habilitado Atención Benja Cerca, cerca, cerca La visita Cuando se viene Sportivo Y atención Cardoso Podemos tenerlo Llegan todos Cardoso El centro Ya se va La orden de Robles Veremos El centro en corto Correa Va Escarín Si mete el centro La pelea en el área Atención Le queda Pro Persi Parecía falta Dice que nada Al árbitro Arremate de Roli Que se desvía La pelota de Pardo Que cae en el área Y finalmente Ahora Tiro libre Ley de la ventaja Y finalmente Dimian que no pudo Y ya la recupera Argentino Atención Que la pelota Le queda a Roli Primero Albornoz No pudo ser Bueno No la habían jugado bien Parecía que la perdieran La recuperaron Y les quedó un remate Ya me tratando Se la salida Para Argentino 23 entonces Este segundo tiempo Se viene Peque Atención Faria Cerca, cerca, cerca Farge Espera Santi por el centro Va a buscarlo Finalmente sacó Estupendo Álvaro Sacco La pelota en dirección ya De Roli va Onega Se viene el lobo Va Bauti Atención Onega Atajó Floriani Sin Etiago Le va a entrar al centro Se le cae por la pelota De Arquero Y está Llegado a Esportivo Va Pro Persi Se viene Lemo Combinación con Faria Y se escapa Corchini Vos sabés que tiene el pase Y va Lemo Muy bien Pasado No hay está Lemo Cuando pide en falta Se viene Thiago Pide en el área El centro Va Faria La pelota queda La pelota queda bollando Atención Roli Último minuto 60 segundos finales Se viene Faria Se viene Peque La última va a ser para el lobo Faria Peque El centro para Roli La pelota queda bollando Y está Faria ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! De al lado Apareció Martín Cuando se lo llevaba La Celeste Aparece Martín Farías Por el empate Esto termina Uno a uno ¡Sí, sí, sí! Martín Uno a uno ahora Y sí Habían ido a todos al ataque Aparece Tilín Para poner Esportivo uno Argentino uno Aplaudiendo Esportivo A los pibes